No miraba y sin pensarlo yo me fui pegando a usted Te di antes un par de secas y un trago de fernet Estaba soltera y te dejaste llevar El alcohol te hacía efecto y no parabas de tomar Me dijiste que querías irte para otro lugar Donde podamos estar solos y muy tranquilos conversar Se notaba en tu mirada que querías algo más Y yo te vi muy atrevida y me empezaste a besar Una noche sin testigo me pediste Y conmigo de esta disco vos te fuiste Tan bonita y atractiva te veías muy sensual En torres se comienza pero no tiene final Lentamente me acerqué, me tocaste y te toqué Y ahora vos y yo disfrutamos del placer Hicimos un pacto no podemos olvidar Que ninguno de los dos se quiere enamorar Y en mi cama ahora te tengo desnuda Sabe bebé que como tú no hay ninguna Te mueves lento y violento con esos movimientos Hazmelo nena y no perdamos más el tiempo Y en mi cama ahora te tengo desnuda Sabe bebé que como tú no hay ninguna Te mueves lento y violento con esos movimientos Hazmelo nena y no perdamos más el tiempo Suena para vos Hey Rafa R&M Music Nos miramos sin pensarlo yo me fui vegano a usted Me diante un par de secas y un trago de fermento Estabas soltera y te dejaste llevar El alcohol te hacía efecto y no parabas de tomar Me dijiste que querías irte para otro lugar Donde podamos estar solos y muy tranquilos conversar Se notaba en tu mirada que querías algo más Y yo te vi muy atrevida y me empezaste a besar Una noche sin testigo me pediste Y conmigo de esta disco vos te fuiste Tan bonita y atractiva te veías muy sensual El torre sí comienza pero no tiene final Lentamente me acerqué me tocaste y te toqué Y ahora vos y yo disfrutamos del placer Hicimos un pacto no podemos olvidar Que ninguno de los dos se quiere enamorar Y en mi cama ahora te tengo desnuda Sabe bebé que como tú no hay ninguna Te mueves lento y violento con esos movimientos Házmelo nena y no perdamos más el tiempo Y en mi cama ahora te tengo desnuda Sabe bebé que como tú no hay ninguna Te mueves lento y violento con esos movimientos Házmelo nena y no perdamos más el tiempo Suena para vos El Rafa ¡Sabe bebé que como tú no hay ninguna ¡Sabe bebé que como tú no hay ninguna Házmelo nena y no perdamos más el tiempo!